Arriba, arriba, arriba mi gente linda en casa Yo, perdí todo mi amor en ti más Tú, no me conoces ni lo que es hablar Yo, me puse dispuesto a tus pies Tan solo con descripción es llorar, pero ahora Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé estaba No, no, si una vez dije que te amaba, que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba, no, no vuelve a ser Ese error es cosa de ayer Tú, la misma es siempre tú Amistad, ternura que soy yo Qué sombre sido tú, historia de un amor que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculto amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugada Existe un brazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Nada de amores, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Nada de amores, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué Amiga tú En esas palmas Dale las palmitas, todo el mundo en casita, che A los amigos de Buenos Aires, saludos Precisamente ahora que tú ya te has ido Ni yo, ni yo que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos se están mintiendo, por favor defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás Voliéndome Inculpable, amor ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Cómo? Miénteme Como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca mi amor Necesito quererte Culpable o no Para todos los infieles Saludos Para los infieles Los infieles ahí en Jujuy Salta Buenos Aires, todo el mundo Yo que me moría por ti Yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego Te di mi alma en pleno Jamás te traicioné Pero es que la vida es así Tú naciste para mentir Pero cayó tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Mi infiel ¿Cómo se te ocurra que ahora vas a volver? A la cima mis sueños engañan otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Mi infiel Yo que me mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos Estaba sin morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Escúchame Venga, arriba, 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 arriba Venga Inefiel ¿Cómo se te ocurra que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Mi infiel Yo que me mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Si tu amor me lastimó Otro amor me curará Y el perder eres tú Porque mi amor Jamás serás Infiel ¿Cómo se te ocurra que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Eh, eh Infiel Seguimos cantando fuerte En casa Los amigos Que están mirando Los invito a cantar conmigo esto que dice así Arriba, arriba, arriba Para aquellos Que se están emborrachando en casa Con mucho amor, con mucho cariño Me dedico a esta canción Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Y es mi culpa Y es mi culpa Venga, arriba Arriba, las palmitas Todo el mundo Almas Todos Arriba Che, dale Salud, salud, salud Salud, salud Sin tu amor Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé 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 Y es mi culpa Y es mi culpa Y es mi culpa Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Seguimos, seguimos Cantando fuerte Che Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, decir perdón Para que un día vuelvas a vivir Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui, dejarte ir Yo sin tu amor, no soy feliz No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui, dejarte ir Yo sin tu amor, no soy feliz Seguimos Seguimos Eres tan hermosa y a la vez tan difícil Porque la vida pasa y pasa Y te quiero a mi vera Si me tratase como un juguete sucio y abandonado Y no comprendes que el amar Sabe más que besarnos Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no sirve flor y flor Que de eso ya me he cansado Solo quería donar las noches Con tu cara morena Y decirte que hay corazones Que no llenen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Eres la luna que besa sin nada Eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo venía tarde de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería Tanto que yo Por ella moría Es odiosa de Dios Ella es la reina de inspiración Por la que yo sufro La moza de mi amor Con unas ansias locas quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Cuando al fin estemos juntos Los dos No importa que dirá Padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro voz Te quiero Amor prohibido Por remura Por las calles Porque somos de distintas Sociedades Amor prohibido Amor prohibido Nos dicen Todo el mundo El dinero No importa en ti En mí En el corazón Oh baby Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Muchas gracias A toda la gente linda Que está mirando Un saludo muy especial Gracias por el aguante Gracias Por estar presente Gracias por todo Por pedir las canciones en la radio Por esa buena onda Que tienen con nosotros Con hacer Que la cumbia jujeña siga vigente Ahora vamos a hacer Algo distinto Algo bonito para ustedes Hemos preparado con mucho amor Con mucho cariño Así que bueno, voy a tratar de cantar Lo más bonito posible para ustedes Vamos Cantando en casa Sí Puedo besarte ahora Mi amor con toda el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Sobre las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me sobran las palabras ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué hicimos en casa! Me sobran las palabras ¡Venga, dice! Para mis amigos de México Los amigos de Los Viris Para mi amigo Sergio Un saludo muy especial Esta es la primera vez Que me atrevo a decirte Que no me dejes Es tan grande mi sufrir Pues no sabría vivir Ya no te alejes Dime qué yo debo hacer Para tenerte aquí Y amarte tanto Déjame tener de ti Ese suave sentir Que me enloquece Si tú me dejas Me moriría Pues no sabía Vivir sin ti Si tú me dejas Yo lloraría Todo humillando Caería en ti Escucha, escucha Escucha, mamí Sandro Gutierrez Si tú me dejas Te moriría Pues no sabría Pues no sabría Vivir sin ti Si tú me dejas Yo lloraría Yo lloraría Toda la vida Pensaría en ti Pensaría en ti Muchas gracias Seguimos con más Cumbia Jojeña para todos ustedes Para aquellos Que tienen un amor prohibido Esto dice así ¿Por qué será Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos? Te dirán tanto Aunque sea con un poquito Y uno se conforma Hasta con el toque De las manos Escúchame a mí ¿Por qué será Que los amores prohibidos? Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te dirán tanto Aunque sea con un poquito Y uno se conforma Y uno se conforma Hasta con el toque De las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos vuelven locos Más fácilmente ¿Por qué será? 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 Que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras se está pecando Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y las almas sobre el mundo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Eh, 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 eh No, 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 no No, no, no No, no, no Seguimos, seguimos Vamos a hacer este clásico para todos ustedes Eso que dice, como ¡Dale! ¡Arriba, arriba! No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Me dominan mis antojos Y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Y siento morir mil veces Cuando no te estoy Amando De noche Cuando me acuesto A Dios le pido Alvivarte Y al amanecer De ser despierto Tan solo Para adorarte Qué influencia tiene en tus labios Que cuando me besan Que cuando me besan Tiendo Y hacen que me sienta esclavo Que amo Del universo Incierta Y al amanecer ¡Vamos! 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 De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tiene en tus labios Que cuando me besan yo tiemblo Mi amor Mi amor Como dice en casa Todo el mundo, todo el mundo dice A ver Del universo No se acabó No se acabó el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará Si fue verdadero, tras sus huellas volverá Si no fue sincero, otro lo reemplazará No se acaba el mundo cuando un amor se da No se acaba el mundo y no se derrumbará No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol Y se limpia el cielo cuando deja de llover Y es el corazón como un ave de cristal Es tan frágil de romper Tan difícil de entender Y es el corazón como un destino tan cruel Tan difícil de torcer Y tan fácil de perder Seguimos, seguimos cantando clásicos Amor se escribe Se que de todos los hombres Soy el que más te he querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es mi ensaflido Y amor se escribe con llanto Cuando aquí entiste el alma Un día te dice como dice en casa Amor, amor, amor Con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Salud, salud, salud Say flow Muchas gracias Voy a invitar a un amigo Amigo Grillo ¿Dónde estás? Quiero escuchar ese flow en la batería Un amigazo Que siempre está apoyando a la banda Así que bueno amigo Gracias Es un placer Cantar con vos Este acústico Que vamos a hacer Para toda la gente linda Bueno Espero que sea del agrado De todos ustedes Esto que dice más o menos así Amigo Grillo Amigo Grillo Amigo Grillo Ojo Donde estés Hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidados Necesito de ti, si me voy, donde vaya Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo ese inmenso amor Solamente con mi vida, en mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Para Elsa, con mucho cariño, con mucho amor Gracias por el aguante, la familia Garzón Cuando tú estás conmigo es cuando digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún, o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Así quiero estar por siempre, aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Cuando mires para el cielo Cada estrella que aparece, amor, eso te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel, ya nadie quiere, por eso te digo Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra a diario Amor, yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es tú Abrázame que el tiempo pasa y Él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo Abrázame muy fuerte, amor Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo ha perdonado Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Saludos a la gente linda de Ledesma que me está mirando Toda la gente linda de Salta, todo Jujuy Buenos Aires también, los amigos Toda la gente que nos está oficiando también Un saludo muy grande En Uruguay, gente de Uruguay que nos está mirando también Gracias por ser parte Es algo muy importante para nosotros los músicos Estamos pasando por un momento muy difícil Bueno, todo el mundo, así que Nada, esperemos que muy pronto pase Pero mientras tanto nosotros seguimos haciendo música en vivo ¿Qué hora es? Bienvenida la mañana Tan solo yo y el cielo tan azul Mi café, en mi radio y en mi tele Siempre estás tú Para empezar, te levanto de la cama Y voy vistiéndome así como así Gracias a Dios Gracias a Dios Tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es una eternidad Es una eternidad Es un adiós Duele por dos Solo esperar Que da soledad Un día sin ti Es una eternidad Es una eternidad Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Es una pena Es una pena Un día sin ti Un día sin ti Eso, mi gente linda Vamos a hacer palmas En casa, todo el mundo Haciendo palmas Todos arriba y arriba Mi gente linda Vamos a hacer ese clásico bonito para ustedes Al estilo jujeño Esto que dice así Dale, 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 dale Dale, dale Dale, jera Para mi amiga Debo con cariño Primera vez Estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer No, no Nunca pensé Que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor Ay, 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 ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, 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 ay Me duele por tu amor Ay, 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 ay Sí, así, así Primera vez Estoy llorando Yo no me duele por tu amor No lo puedo creer Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Esa, dale, divas, faldas, todos, dale de casa Salud, salud, salud a toda la familia Esa Seguimos, 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 seguimos Cantando en vivo para todas ustedes Para todas las mujeres lindas Para todas las mujeres que nos están mirando A toda la familia y a los amigos Toda la gente Gracias por el aguante de siempre, cariño Seguimos, 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 seguimos Con este clásico que dice Arriba, dale, dale Todos, todos, todos se la saben Cantando en casa, a ver Todos, dale, vamos Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío lleva un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no ser de piel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre No te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Como cantan en casa Lejos de ti Como Venga ese canto bonito Todos, todos, todos Lejos de ti Voy a morir Ay, como duele esta vida sin ti Quiero solo escuchar a todos Mirarte solo un minuto más Lejos de ti Voy a morir Ay, como duele ver Esta vida sin usted, mi gente Gracias Dale Haciendo el foro Como dice Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dale, dale, chú Y nos vamos Y nos vamos Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias por el aguante Mi gente linda Gracias por el apoyo Gracias por ser parte ¡Viva! Palmas, todos El pasito, el pasito, el pasito En cada lugar En cada momento Te busco y no estás Por donde te encuentro Y no puedo más Con ese dolor Con ese delirio Me mata tu amor Y al parecer Soy loco más Viviendo en un mundo De imaginación Y no puedo más Me falta tu aire Me falta tu amor Y no puedo más Seguir Seguir Percibiendo Una falsa ilusión Amor Dolor Esto siento yo Cada latido De mi corazón No estás Aquí ¿Y qué hago yo? Para sacarte De mi corazón De mi corazón Oh no Oh no Oh no Gracias Que Diosita nos bendiga Muchas gracias Gracias por el aguante Mi gente linda Chau, chau Que Diosita nos bendiga Gracias Gracias.